Una vez más, su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvario Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvario Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvario Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Algo bendiciones Y de Jesucristo Nuestro salvario Nuestro salvario Nuestro salvario Y de Jesucristo Y de Jesucristo Y de Jesucristo Nuestro salvario Nuestro salvario Nuestro salvario Nuestro salvario Jehová Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo Poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo Tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande Y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús De Nazaret Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre Jesús Mi Rey Y mi Salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida Por mí Y Solo tus sanas heridas Del corazón Y del alma Solo en ti encuentro La calma Eres mi paz Por tu mano Me levanto Solo tu calma Y llanto Eres siempre Mi sustento Y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra Como el cielo Llénanos de más función Tu presencia Es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más función Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo Mi esperanza Eres tú Mi Jesús Tú mi Rey Que me llenas de calma Tú la luz Que ilumina mi alma Tú mi Dios Me llena de esperanza Y todo lo puedo En ti Tú mi Rey Que me llenas de calma Tú la luz Que ilumina mi alma Tú mi Dios Me llena de esperanza Y todo lo puedo En ti En ti Jesús Jesús Mi Rey Mi Rey Mi Salvador Amado Hijo de Dios Y entregaste tu vida Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti Solo en ti Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Tú mi Rey Que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios Me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey Que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios Me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey Que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios Me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios, aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo Junto a aguas de reposo Junto a aguas de reposo Me pastoreará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza, mi copa está remozando, bien y la misericordia estarán junto a mí Pueden pasar mil años y muchos más, pero nuestro Dios jamás cambiará Yo confiaré en ti Jehová, tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás Yo confiaré en ti Jehová, tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás Fieles mi Dios con su amor, y su misericordia infinita es Vamos con fe, hermano orar te invito, para ser salvo solo debes creer Él me guiará, Él me guiará, confortará mi alma, si estás conmigo yo nada temeré Yo confiaré en ti Jehová, tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás Yo confiaré en ti Jehová, tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás Fieles mi Dios con su amor, y su misericordia infinita es Vamos con fe, hermano orar te invito, para ser salvo solo debes creer Él me guiará, confortará mi alma, si estás conmigo yo nada temeré Fieles mi Dios con su amor, y su misericordia infinita es Vamos con fe, hermano orar te invito, para ser salvo solo debes creer El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente Dirige Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios en quien confiaré Él te librará, del aso del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirán, y estarás seguro, mi escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día Mi pestilencia que ande en oscuridad, mi mortandad que en el día destruya El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente Dirige Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios en quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil, a tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás, y de la recompensa de los invíos Porque es por espacio va mi esperanza, al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarde en tus caminos, mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente Mirí Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios en quien confiaré Esto es fácil, práctico y poderoso Salmos 91, versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles te mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Y las manos te llevarán para que tú tienes Otros pies en piedra Sobre el león y las te pisarás Ollarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré, le pondré en acto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con el estrello y la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo cesaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí Como fue en el principio Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Yo de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Tu voluntad en mí Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Tu voluntad de mi Dios Tu voluntad de mi Dios Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga su voluntad de mi Padre Celestial Que su propósito Padre se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre En el nombre de Jesús No permita Padre amado que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén Amén Mi roca Primero a ti te amaré Y yo te alabo, te adoro Con mi alma y mi corazón Y mi mente Por roca de mi salvación Fuente de toda vida Eres tu Jehová Llegaste tu trono Y el hermoso reino Y diste tu vida por la humanidad Y ahora sin desmayar Te alabo sin cesar Te entrego toda mi vida a tus pies Los dardos no van a parar mi alabanza Grito de júbilo Jesús es mi Rey Bendito eres Jesús Tú venciste en la cruz Tu gracia es nuestra luz Tu sal de pleno de amor Echa pa' fuera, oh diablo Que el carpintero llegó El cordero perfecto Ya se encendió el legón Aleluya 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 Tu eres santo Tu eres santo Tu eres santo Santo es el sello Cristo es mi buen paso Tus siervos te esperamos juntos Jehová Derrama tu gloria en toda la tierra Tu santo espíritu anhelamos Jehová Para evangelizar Llenos de tu poder Poniendo todo enemigo a tus pies Que se haga tu voluntad en la tierra Todas rodillas se doblaran El Rey Bendito eres Jesús El que venció en la cruz Su sangre me redimió Y un seto me entregó Echa pa' fuera el dolor Conmigo viene el león Reprendo todo miedo En el nombre del Señor Aleluya Aleluya Tu eres santo Tu eres santo Eres santo Santo es el sello Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar Este gozo no cambiará Porque en mi corazón habita Jehová Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar Este oso me acompaña Los largos días que me ha dado Jehová Que cuando el santo llega Se van las tristezas Se rompen cadenas Todo se renueva Se respira bendición Vientos de avivamiento Dice el Señor El es santo Tu eres santo Santo eres Señor Música Con la estrella gigante y hermosa anunció su venida Llegaste por gracia del Padre a tierra prometida Un ángel lago se apareció, le dijo pronto no será el hijo del hombre Es una semiente divina una virgen escogió Y ahora él ha puesto sus ojos en mí Para relaciones difundir la palabra del Evangelio Santo del Mesías Música Jesús se me aquí, bendiga el fruto de su amor Recíbame en el alfolí, suya es toda la gloria A llover aquí San de nuestra tierra Dios Libértenos cautivos Rey En esplendor su majestad Está moviéndose aquí En sanidad y liberación Sobre todo su pueblo Rey Muéstrenos su gloria Bendita Israel Bendita Israel En el nombre del Mesías El probar a tu fe en el fuego en los últimos días Apóstolos dirán adiós A los mandamientos de Dios Tan fiadas más en palabras de hombres que en la profecía Y ahora sus piernas van a resurgir Darán más brillo que un acogíris Para despertar a los vendados que engañó la bestia En tribulación Toma usar control de mí Sanen los enfermos, Rey Desapen su gloria Jesús, eme aquí Ha nacido el niño, Rey Su espíritu está sobre mí Para hacer su voluntad Estamos aquí Llénenos de su poder Mi copa rebosa ante ti Denos la victoria Es bendiga el sol Aleluya 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 Oigo el poder de su voz El sonido del chupal Ay, con vos traducamos en potente mi piedad Ángeles Ángeles me elevan Un viento recio me envolvió Contemplaron siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán Su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Tres lunas Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Cristo no es un fantasma Un espedismo Es el reflejo del mar El viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús 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 Quieres ser que viene y pone a ciegos a mirar Y a los desvalidos Levantarse y caminar Quieres ser principio y dueño de la eternidad El mismo que echa afuera a los demonios al llegar Quieres rompió las cadenas de Pablo y Silas Y al tocar su manto se cura la enfermedad Quieres después de muerto el tercer tío ya no está Y su ascenso en gloria llevó la cautividad Porque ni la muerte alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad Quieres ser que olvida tus pecados y los borra Porque los arrojó a lo profundo de la mar Quieres son callados para dividir el mar Y con su justicia cubren la humanidad Quieres estar sentado en el máximo altar No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma o un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149.1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegre es Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza con bandero y arpa A él canten porque robar tiene congreso El poder de su voz El sonido del chobal Recompostado y camo santo tende mi piedad Ángeles Ángeles me elevan Un viento recio me envolió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Es mi Señor Es mi Señor Mi Creador Un Señor Amor Nosotros le amamos a él Porque Él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus adios Te humillo ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Y me acercó más a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu manto Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero llenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Que muera en la calle Él es el diamante Oh Jesús Y Jesús Tu sangre rompe cadenas No juzgó mi señal Así fue tu mandato Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Disoluciones de falsos Hoy persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo lo santo Buscando tu rostro de ti enamorarme En el diamante Que me das tu alabanza y renuevas mi voz para glorificarte No cerro a ti Si te muero dentro Por falta de tu alma Yo quiero llenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Que muere la carne Elegí amarte Tu sangre rompe cadenas Amigo fiel, principio y fin, le llaman el alfa y omega Nuestro salvador y libertador, que nunca se ha apartado de mí Me salvó, y me rescató, por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios, él me levantó, y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús Un salvador, un libertador, que ayude en los momentos más difíciles Príncipe de paz, rosa de salón, que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad, gozo y paz nos da, nadie nos quita de su mano En su mano, Jesucristo rey, el hijo de Dios, y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo, repita conmigo y dígale Señor, yo confieso con mi boca, que Jesús es mi rey y mi salvador Su sacrificio fue perfecto, que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Mi nombre, diga su nombre completo, está escrito con letra de oro en el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón, que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo rey, el hijo de Dios, y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da, gozo y paz nos da, nadie nos quita de su mano Jesucristo rey, el hijo de Dios, y nunca se ha apartado de mí Amén El mundo pasa, y también sus pasiones No hay nada oculto, que no se ha revelado Te tengo presente, en todas mis canciones Y sin tu palabra, te apaga mi corazón Cielos y tierra pasarán Más tu palabra, permanecerá En ti está, mi corazón Y en Jesucristo, el hijo de Dios Secase la hierba, machitase la flor Pero tu palabra, permanece Señor Todos los días, mi fe está en ti Bendito es el hombre, que confía en ti Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Más tu palabra, permanecerá En ti está, mi corazón Y en Jesucristo, el hijo de Dios Fue la certeza, de lo que se espera La convicción, de lo que no se ve Toda escritura, es inspirada por Dios Llena de paz, y de salvación Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Más tu palabra, permanecerá En ti está, mi corazón Y en Jesucristo, el hijo de Dios Nunca he visto, justo desamparado Ni su descendencia, que mendigue pan Fiel es Dios, que está con nosotros Y su gran amor, no se acabará Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Más tu palabra, permanecerá En ti está, mi corazón Y en Jesucristo, el hijo de Dios Su presencia está en este lugar Abba Padre, el único digno de abrir el libro de la vida Dios de luz, Dios de paz y amor Rey de gloria Bendito sea su nombre Porque, quienes somos para juzgar a los demás Solo fuimos hechos para adorarte Alabarte, y orarlos unos por los otros Como los antiguos apóstoles Sirvamos ahora de conexión A esta generación Aquellos que están perdidos y en tinieblas Que no se pierda la fe Infinita es su misericordia Dios está con nosotros Nada importa Propósitos ni logros Si no hay amor en tus obras Para Dios lo más importante Son las almas Dice el Señor Aleluya 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 Gloria a Dios en el cielo más alto Y paz en la tierra Para aquellos en quienes Dios se complace Gloria a Dios Aleluya 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 Nadie podrá arrancarte de mi vida ¿De qué me valdría ganar el mundo? Si mi vida sería una mentira Viviendo fuera de tu justicia Con legalidad el mal me destruiría ¿Con qué valor iría tu aposento? Si no es tu espíritu el que me guía ¿Dónde sería la fe y mi esperanza? De contemplar su rostro en aquel día Si hablas en lenguas y no edifican Si das profecía y no restauran vidas ¿De qué te vale a ti hacer mil obras? Si vas a hacer alarde al otro día Si no hay amor en todo lo que hacemos De que mi Cristo se agradaría Porque el amor no busca lo suyo Y este eres tú mi Dios Sin tu amor yo nada soy Oh 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 hun Oh oh hun Jesús Jesús Llévate mis tristezas Ven Lléname de alegría A todo enemigo who me persigue Jesús, cuídame de la envidia y dame sabiduría Quiero lucir tus vestiduras blancas ¿Para qué me hablas tú de su cielo? Si tu lengua desata un infierno Porque cuando todo está bien los bendigo Y por solo un error murmuras castigo No juzgues para tú no seré juzgado Ni maldiga si no serás maldecido No condenes y no seréis condenado Si con la misma vara serás metido ¿Qué diferencia le hallas tú a los pecados? Si ante sus ojos todos tienen juicio Porque predicas la ley a tu acomodo Si para nuestro reino existen prejuicios Vive su palabra y guárdala en tu corazón Porque en el final lo que importará es tu salvación Evangeliza ganas más al reino de Dios Y si alguien te hizo mal Tú pídele perdón Jesús El amor es sufrido, es benedio El amor no tiene envidia El amor no es acto ansioso No se envanece, no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor No se goza de la injusticia, no se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Opiniones, sabiduría de hombres Y la ciencia acabará Venció la muerte Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio Fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Menospreció Él lo probó Por amor a la humanidad Su vida dio En crucifixión Para entregarnos Gracia y paz Su nombre Que es sobre todo nombre Nos dejó a todos Su bendición Su nombre Que sobre todo nombre, su santo espíritu Jesucristo, Él es fiel El gran cordero, oh, oh El inmulado, oh, oh Príncipe de paz, oh, oh León de juda, oh, oh Hijo del eterno, oh, oh Digno de alabanzas, oh Hacia toda la gloria, oh Mi salvador es Jesús, Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús, Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús Para salvarme a mí y a ti también Jesús Su vida dio en la cruz Oh, 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 oh Jesús Dios te bendiga Oh, 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 oh Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar, Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón Con un hombre nuevo Con un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor En tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad de mí De tu mano avanzar De tu mano avanzar Muy dentro de mí Muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar, Señor Quiero caminar, Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús Y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor Y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti Y tu mano alcanzar Recibe mi corazón, Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que su santo propósito Se cumpla en mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo, Señor Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz? En el desierto Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz? Mi Señor Aquí estoy Me alejé De tu lado Y caí En el pecado Por poco Y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido Estuve afligido Y en ti Encontré la paz? Jesús Ven a mí Necesito Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido En el desierto En el desierto En el desierto De tu perdón Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera tiempo Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcígete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcígete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcígete con el Señor Aleluya Aleluya Únete al coro de ángeles Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas, Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios, Aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos, me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearán Tu vara y tu callado, me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza, mi copa está rebosando Bien y la misericordia estarán junto a mí Pueden pasar mil años Pueden pasar mil años y muchos más Me pastorearán, yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos, me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearán Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos, me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearán Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos, me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearán Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas Del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma brillando Eres siempre mi sustento Y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú Eres tú Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Tú mi rey que me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llena de esperanza Tú mi rey que me llena de esperanza Tú mi rey que me llena de esperanza Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú mi rey que me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo, todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al hijo de David Y solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al hijo de David Y solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al hijo de David Y solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Amén Una vez más, su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Que sanan heridas Y cura el dolor Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya, gloria a Dios Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Alabia Jehová Aleluya Lectronomio capítulo 28 Versículo 12 Que abrirá Jehová su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra De tus manos Y prestarás a muchas naciones Aleluya Y tu no te irás prestado Números Capítulo 6 del 24 al 26 Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Cien, 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 cien Llorará bajo la sombra de lo omnipotente Te río Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios ¿En quién confiaré? Él te librará del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Y a darga es su verdad No temerás este error nocturno Ni saeta que duele el día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en el día de suya El que habita el abrigo del Altísimo Llorará bajo la sombra de lo omnipotente Te río Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios ¿En quién confiaré? Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Libra recompensa de los invíos Porque es por espacio a mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrán No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarde en tus caminos Mi Dios Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo No morará Bajo la sombra de lo omnipotente Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo por tu habitación Ollarado al cachorro de le voy al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en acto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello y la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Aprendre la entrada Del padre A tierra prometida Un ángel a goce apareció Le dijo Pronto no será ni hijo del hombre Es una semiente divina Una virgen escogió Y ahora él Ha puesto sus ojos en mí Para relaciones difundir La Palabra del Evangelio Santo del Mesías Uh, 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 uh Llenenos de su poder, mi copa rebusante a ti Suya es la victoria, Jesús en mi aquí Bendiga el fruto de su amor, recíbame en el alfolí Si huyas toda la gloria, haz llover aquí Sale nuestra tierra Dios, libertenos cautivos Rey En esplendor su majestad, está moviéndose aquí En sanidad y liberación, sobre todo su pueblo Rey Muéstrenos su gloria, bendita Israel Uh, 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 uh Él probará tu fe en el fuego en los últimos días Apóstolos dirán adiós A los mandamientos de Dios Confiarán más en palabras de hombres que en la profecía Y ahora sus piernas van a resurgir Darán más brillo que un arco iris Para despertar a los vendados que engañó la bestia En tribulación Toma usted el control de mí Sanen los enfermos, rey Desape su gloria Desúseme aquí Ha nacido el niño, rey Su espíritu está sobre mí Para hacer su voluntad Estamos aquí Llenenos de su poder Mi copa rebosa ante ti Denos la victoria Dios bendiga a él Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus sabios Te humillo ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Y me acercamos a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Procuro agradarte Viviendo en los santos Buscando tu rostro De ti enamorarme Elegí a amarte Me das tu alabanza Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero escenarme No voy a conformarme Vivir este ciclo Yo busco tu reino Yo muero en la calle Sí Je es tu alabanza Él es quien amarte Me das tu alabanza Oh Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Tu sangre rompe cadenas Tu sangre rompe cadenas Así fue tu mandato, yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca al fin Mis soluciones de falsos Me persiguen tu tiempo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a los santos Buscando tu rostro de ti enamorarte En el diamante Que me das tu alabanza Y renuevas mi voz para glorificarte En el método que sé te lo conocen 5 a 0 a 26 hay algo tight Y los amigos días En el total de la Cierre berla 6 a 0 a 0 a 0 a 100 Y encima te lo conocen Tu sangre rompe cadenas Aleluya Aleluya Oigo el poder de su voz El sonido del chupar Algo postrado y como santo tendrá mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolvió Contempló las siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán Su gloria caerá Rayos de mil colores Brotante Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Creador Mi Cristo no es un fantasma Un espejismo Él es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús 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 al llegar, quien rompió las cadenas de Pablo y Silas y al tocar su manto se cura la enfermedad, quien después de muerto el tercer día ya no está y su ascenso en gloria llevó la cautividad, porque ni la muerte alcanzó su benignidad, derramó su sangre por danos la libertad, quien es el que olvida tus pecados y los borra, porque los arrojó a lo profundo de la mar, quien es un callado para dividir el mal y con su justicia cubre la humanidad, quien está sentado en el máximo altar, no pierdas tu fe porque a tu lado siempre está. Mi Cristo no es un fantasma o un espedismo, ni es el reflejo del mar, el viene sobre las aguas y con gran dominio detiene tu tempestad, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús. Salmos 149.1 Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey, alaben su nombre y con danza con bandero y arpa, a él canten porque Jehová tiene control. El poder de su voz, el sonido del chupán, recombustrado en un santo ten de mi piedad. Ángeles me elevan, un viento recio me envolvió, un templor a siete estrellas y un nuevo cielo apareció. Es mi Señor, mi Salvador, es mi Señor, mi Creador. El mundo pasa y también sus pasiones, no hay nada oculto que no se ha revelado, Te tengo presente en todas mis canciones, y sin tu palabra te apaga mi corazón. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón. Y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Secase la hierba, machitase la flor, pero tu palabra permanece Señor. Todos los días mi fe está en ti, bendito es el hombre que confía en ti. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón. Y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón. Y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cielos y tierra pasarán, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cielos y tierra pasarán, en ti está mi corazón. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón. Y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón. Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor en tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad de mí de tu mano avanzar Y Jesús, mi Señor, ven a mi lado Ven Jesús, que mi corazón te llama Fluyes muy dentro de mí, tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús, y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti como barro al alfarero Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Para que su santo propósito se cumpla en mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Venció la muerte, Él está vivo y vive en mí Su sacrificio fue perfecto y me ha dado la salvación Él es Jesús, Él es Jesús, su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús, Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, su sangre derramó en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús, para salvarme a mí Y también a ti menospreció, Él lo probió por amor a la humanidad Su vida dio en la cruz Su vida dio en cruz y ficción para entregarnos gracia y paz Su nombre que sobre todo nombre nos dejó a todos su bendición Su nombre que sobre todo nombre su santo espíritu Jesucristo, Él es fiel Él es show que durante mucho paz? El gran cordero El Inmulado Bríncipe de paz León de juda Hijo del Eterno Digno de alabanzas Hacia toda la gloria Mi salvador es Jesús, Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús, Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús, para salvarme a mí y a ti también Jesús, su vida dio en la cruz Jesús Dios te bendiga Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración A quien estoy yo sé Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti Encontré la paz Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido En el desierto? En el desierto En el desierto En el desierto Mi Señor Aquí estoy yo, me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero, solo tu amor me ha salvado Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz La palabra de Dios dice, Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enlantecido Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3.34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito de tu perdón Y de esta alabanza Haz tu oración Cuántas veces estuve afligido y en ti Encontré la paz Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastoreará Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Mi copa está remozando Y en la misericordia Y en la misericordia estarán junto a mí Pueden pasar mil años Pueden pasar mil años Y muchos más Y en la misericordia estarán Me pastorearán aliento de Dios Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Él me guiará Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos En delicados pastos Me harás descansar En delicados pastos Me harás descansar En delicados pastos Me harás descansar En delicados pastos En delicados pastos Me harás descansar 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 Me pastoreará Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Fiel es mi Dios con su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!